Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo blog, hoy os traigo un blog que yo creo que vais a tener diferentes opiniones la gente que vea este vídeo, por favor mirad hasta el final porque si no, no vais a saber lo que quiero decir, vale, esto es lo primero porque ya es en cuanto os diga la primera palabra ya me vais a decir, ah, pero es que eso es una locura, no, mirad hasta el final del vídeo y después ponerme un comentario a ver que opináis, que ya sabéis que aquí, bueno, cada uno opina una cosita y es totalmente respetable. Lo siguiente, estoy codificando el vídeo en otro formato, estoy investigando un poquito porque ya sabéis que en los últimos directos había unos problemas de tasas de frame y tal, que se me retrasaba el vídeo, se descoordinaba el audio, entonces he estado toquetando un poco todo y espero que este vídeo se vea bien porque ya llevo unos cuantos vídeos grabados que se cortan a cachos y espero que este ya esté bien. Así que nada, vamos a empezar con el vídeo, el vídeo va a tratar sobre las remasterizaciones, vale, es un tema que quería hablar hace mucho porque ya sabéis que no suelo hacer muchos vlogs pero últimamente me apetece hacer más vlogs, entonces, las remasterizaciones, a ver si son tan necesarias, a ver si deberían salir menos o deberían salir más o que pasa aquí, que hay abundancia de remasterizaciones, ¿no? Bueno, mi primera opinión, la primera que tengo es que las remasterizaciones son, mirad hasta el final del vídeo, ¿vale? O sea, no me juzguéis por esta palabra que voy a decir ahora, ¿vale? Son buenas, ¿vale? A ver, ¿por qué son buenas? Explícate, esperar un momento, ¿vale? Esperar hasta el final del vídeo. ¿Por qué son buenas? Porque yo creo que dan la oportunidad, quitando la incompatibilidad, no, ¿cómo es esto? Sí, incompatibilidad, ¿no? O sea, no, espera, retrocompatibilidad, madre mía, de recompatibilidad, retrocompatibilidad. Si hubiera retrocompatibilidad, esto no sería necesario, pero bueno, estamos en un mundo en el que quitando Xbox One no existe la retrocompatibilidad y PC, por supuesto, pero en Play, por ejemplo, no existe y en Xbox One no existe con todo el catálogo, con lo que estamos en un mundo más limitado, ¿vale? Lo mejor sería que hubiese retrocompatibilidad y pudiésemos jugar a los juegos de siempre, pues en las nuevas consolas. Eso sería lo ideal, ¿vale? O sea, eso es lo que deberían hacer las empresas. Pero bueno, como no lo han hecho, vamos a hablar de las remasterizaciones, ¿no? Que son estas reediciones un poco mejoradas de los juegos antiguos, antiguos entre comillas, ¿vale? Entonces, a mí me parecen bien, en este caso, ya que no hay retrocompatibilidad, me parecen bien porque nos hacen disfrutar de juegos que salieron hace, pues, un tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo no hubiera tenido la Play 3 o alguien que pasa de Xbox a Play 4, por ejemplo, no ha jugado a The Last of Us, o Uncharted, o los God of War, o lo que sea. Cualquier juego de esos, pues, puede disfrutarlo en la Play 4 sin tener que comprar la Play 3, ¿no? Y son juegos que son ya míticos y que son la leche, ¿no? Heavy Rain, Beyond Two Souls... Bueno, hay muchos, muchos juegos que se han hecho remasterizaciones. Vale, esa es la parte buena, que yo la veo buena. Al final, un juego, si hay en la tienda la posibilidad de comprar ese juego, siempre es bueno, siempre que haya más catálogo. ¿Dónde llega la parte mala de esto? Y yo creo que la gente no sabe diferenciar. Lo malo no es que haya remasterizaciones. Lo malo, que la gente, yo creo que le echa la culpa a las remasterizaciones, es que no hay suficiente catálogo original, vamos a decir, de las nuevas consolas. Ahí está el problema. ¿Y qué pasa? Que la gente asocia enseguida, y no le he hecho la culpa, porque yo creo que también es así, asocia enseguida que las salidas de las remasterizaciones suplen ciertos juegos originales nuevos que deberían salir para las nuevas consolas. Ahí está el problema de todo, ¿no? Entonces, ¿es un problema esto de las remasterizaciones? No, el problema está en que las compañías, en vez de sacar o apostar por nuevos juegos, se quiere sacar pasta de algún sitio con las remasterizaciones. Y eso sí que no me gusta, eso es otro tema, ¿vale? Una cosa es que tengas la posibilidad de comprar la remasterización. Yo, por ejemplo, si tengo un juego y no me quiero comprar la remasterización porque lo tengo en Play 3 o en Xbox 360, pues no me lo compro. Esa es la posibilidad que tenemos, ¿no? De no comprar, eso es lo bueno. Bueno, siempre que haya la posibilidad de comprar esa remasterización, pues está bien, está bien poder comprarlo. Pero bueno, si no queremos comprarlo porque tenemos el antiguo, pues no lo compramos y listo, ¿no? El problema está después en que hay falta de juegos originales. Ahí está el problema, ¿no? Y la gente se queja de eso y le echa toda la culpa a las remasterizaciones. Y en realidad yo creo que dentro de este mundo en el que no hay retrocompatibilidad, las remasterizaciones están bastante bien. Puedes comprar, eso sí, eso sí, aclarando un punto, son caros de cojones. O sea, las remasterizaciones los ponen a un precio que no son ni medio normales porque no, lo que no puedes pensar es sacar una remasterización y cobrar 50 pavos al tío como si fuera un juego nuevo. No, ese juego salió hace 7 años, no me cobres a 50 euros, ¿no? Sí, hay mejoras, ¿qué? ¿Que está a 1080? Pues ya está, o sea, no hay muchas más mejoras. Entonces, coño, véndemelo a 20 euros o lo que sea y bien, o sea, me lo compro y bien. Por ejemplo, Resident Evil 4, creo que salió en Play 3 y Xbox 360, aunque yo no conocía esa versión. Pero yo, la última que jugué fue la de PC, pero la anterior. O sea, hicieron un port a PC muy chapucero, que fue el que jugué yo el último. Y luego hicieron otra versión de PC que ya funcionaba mejor. Yo jugué a la de Gamecube, a la de Wii, luego jugué a la de PC el chapucero. Y después me compraba el de Play 4 porque es un juego que me encanta, ya sabéis. Y bueno, quería volver a disfrutarlo, pues mejor. En realidad, digital cuesta 20 euros. Como no había físico, he tenido que importarlo de otro país y me ha costado 30. Pero bueno, es un juego que le tenía mucho cariño. Y en este caso, pues como le tenía mucho cariño y además me encanta el juego, pues me lo he comprado sin más. O sea, al final tenemos nuestra elección, ¿no? Pero es un juego que 20 euros, pues hombre, podía estar a 15, podía estar. Pero bueno, 20 euros tampoco es una salvajada 15, 15 yo creo que hubiera sido correcto. Pero bueno, pero el 50 no. El precio de las remasterizaciones se pasa en 3 pueblos. Y se pasa porque quieren sacar tajada de las remasterizaciones. Y no me parece nada bien. Eso sí que no me parece nada bien. Pero el que tengamos la opción de poder comprar a la tienda. O sea, en la tienda si nos dicen, vale, va a haber 100 juegos, ¿vale? Y nos dicen, va a haber 100 juegos y 30 remasterizaciones. Bueno, ¿por qué no tienen 130 juegos en la tienda en vez de 100? Pues está bien que haya remasterizaciones. Otra cosa es que digan, no, vamos a sacar 70 juegos más 30 remasterizaciones. No, eso es otra cosa. Ahí me estás recordando 30 juegos que deberían estar en la tienda. Eso es otro tema que hay que, o sea, que eso es lo que no me gusta a mí, ¿vale? Por eso os he dicho que esperéis al final del vídeo, o bueno, cuando mencionase. Porque una cosa es que te gusten las remasterizaciones, o en parte te gusten las remasterizaciones. Y otra cosa es que no me gusten el que suplan los juegos originales con las remasterizaciones, ¿no? Eso no me hace mucha gracia. Aunque, bueno, también tengo que decir, también tengo que decir que yo creo que lo de que no hay juegos en nueva generación es un poco un tema que se viene... Al principio de generación sí que era muy pobre, porque sacaron 4 juegos pelaus, o sea, pelaus, y era muy pobre el catálogo. Pero bueno, yo llevo año y medio que, bueno, vamos, tengo juegos a patadas originales. He disfrutado de juegos, pero muchísimo. O sea, tengo un catálogo de Play 4 bastante amplio. Y yo creo que es un tema que simplemente se puso de moda el decir que no había catálogo. Y hoy en día todavía se sigue con esa moda que yo creo que alguien que compra la Play 4 hoy tiene un catálogo para comprar. O sea, impresionante. Para mí, bueno, Xbox, similar, quitando los estos, los originales, no, los exclusivos. Quitando los exclusivos que son diferentes, pero vamos, que tiene un catálogo de la leche, para mí. Luego, claro, ¿podía haber más? Sí, podía haber más, pero yo juego bastante. Yo juego bastante. Y casi no me da tiempo a jugarlos todos. O sea, la verdad que, vamos, hay que meter muchísimas horas para pasarse el catálogo entero de juegos de Play 4 o Xbox, que, bueno, es que es, es bastante amplio, bastante amplio. Así que, bueno, yo creo que hoy en día las consolas, la Play 4 y la Xbox están en un punto en el que el catálogo ya es lo suficientemente grande y van ampliando. Ahora sale el Mafia 3, bueno, sale el Remaster, no, no Remaster, sino el Porto, no sé cómo llamarlo, de Rise of the Tomb Raider, que salió en PC y salió en Xbox One. Yo lo tengo en PC, por ejemplo. Sale ahora, ¿qué más sale por ahora? Lo tengo, el Dragon Ball Xenoverse 2 sale ahora, el Washtag 2 sale ahora, el Dishonored 2 sale ahora. Buah, es que hay un montón, ¿no? Y luego en el futuro, pues están, buah, hay un montón de catálogos. Ahí tengo yo apuntado mi lista de compras de Play 4 y la verdad que hay, vamos, un catálogo bastante grande. Así que yo creo que hoy en día no importa mucho el número de juegos que haya en cada consola, porque ya son suficientes, podía haber más, sí, pero yo creo que son suficientes hoy en día. Al principio de generación fue una vergüenza porque sacaron todo en medio en pelotas, pero hoy en día yo creo que está bastante bien. Veremos a ver con la nueva Scorpio y con la nueva PS4 Pro, a ver si se animan a sacar un poco más catálogos ya y bueno, yo creo que ya no hay excusa para comprarse un... Además de segunda mano la Play 4, la Xbox se puede encontrar por 200 euros tranquilamente ahí de segunda mano y yo creo que, bueno, joder, 200 euritos una consola así con un catálogo bastante bonito, pues yo creo que es bastante atractivo de comprar, ¿no? Y los remaster que tiene, pues si no habéis tenido más consolas de... Por ejemplo, sois peceros, ¿no? Pero queréis jugar a exclusivos de la Play o de la Xbox. Coño, pues compras una Play 4 y tienes los exclusivos de Last of Us, Uncharted, todos estos, tienes la Play 4 misma, ¿no? Y yo creo que es muy cómodo el comprarse todo para la Play 4 sin tener que comprarse más consolas, ¿no? Yo creo... Vamos, yo creo que no está mal. Siempre que sean añadidos a los juegos que van a venir sí o sí... Y The Last Guardian, mira, The Last Guardian también sale este año. Sí sale, porque se retrasa y se retrasa y yo creo que es de esos juegos que nunca van a salir, tío. Y cuando esto ya sea viejo y tenga robas por todos sitios dirán, será en noviembre de 2060. Pues yo creo que sean de esos juegos, ¿no? Pero bueno, veremos a ver cuándo salga, pero eso ya es otro tema. Pero bueno, esta es mi opinión sobre los remasters. No creo que sean malos los remasters, a mucha gente le ayudará a comprar. Eso sí, lo mejor sería la retrocompatibilidad, que es una cosa que tiene Xbox One. Eso ya hablaré yo en un vídeo de Play 4 vs Xbox One. Quiero comentar un poquito los pros y los contras de cada consola. Y Xbox One se lleva enteros, por ejemplo, con la retrocompatibilidad. Yo, vamos, me arrodillo ante Xbox con esta iniciativa. Y bueno, yo creo que le pegó una pisotada a Play. Lo que pasa que las políticas iniciales le afectaron bastante en las ventas, yo creo, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema y hablaremos. Decidme por los comentarios a ver qué os parece si de verdad no os parece... No sé, si os gusta, si no os gustan las remasterizaciones. Si creéis que las remasterizaciones están tapando el catálogo original o están supliendo el catálogo original. Y bueno, comentadme un poquito lo que os parece. Ya digo, voy a dejar claro un resumen final para que nadie se confunda. Me parecen bien las remasterizaciones en un mundo sin retrocompatibilidad. Que me parecen mal, ¿vale? Eso lo dejamos claro. Pero con una condición, que las remasterizaciones se sumen al catálogo que tenían pensado originalmente para las nuevas consolas. Que no suplan juegos. O sea, por ejemplo, va a salir un Charter 4. Pues en vez de salir un Charter 4, te hago la remasterización del 3. Eso me parece mal. Pero que salga el 4 y que me remastericen el 3, que me den la opción de volver a comprar el 3 o mejorado o lo que sea, me parece correcto. O sea, yo creo que... no sé. No veo ninguna... ni un punto negativo a que me saquen de nuevo ese juego mejorado por si alguien no lo ha jugado o no tiene consolas anteriores. Así que nada, aquí os dejo. Espero que todo vaya bien el vídeo. Espero que nada se fastidie. Espero que todo esté configurado bien. Y que me dejéis los comentarios. Ya sabéis, votad el vídeo si os gusta. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.